Bueno bro, decime cuando estés grabando ya, eh ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿No? Vamos a ver el video del DeLorean de Hot Toys La máquina del tiempo del segundo De la segunda, ¿no? De Volver al Futuro 2 Bueno, dale, vamos a verlo Es un video subido por SciShow Hoy No vimos nada, bueno, le mando a ver qué onda ¿Vos ves bien? ¿Entra el Marty en DeLorean? Un sexto Ah, entra Marty Uh, me sirve, eh No está, perdón, eh ¿No está muy limpio? Está muy limpio, sí Tiene el relojito El relojito que usa Marty en la 1 Y tiene también el Mister Fusion Ahí está, mirá Mirá Es el que usa Marty, acordémonos en la 1 Sí, sí Esta es la 2 Esta es la 2 Sí, no, no No Pará, pará, ¿cómo que no? No es la 2 Esperá No, la primera vez que se vio Mister Fusion Fue al final de la 1 Dale, pero la usan en la 2 Bueno Cuando crea el combustible con desechos de basura Lo sé, pero 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 escuchame, pará, pará Escuchame, pará, pará un minuto Pará, pará Che, está muy buen Me gusta una banda Yo lo veo así, pero debe ser enorme Y si el Doc, si el Marty debe ser así Y tiene que entrar, sí mínimo Como la mía Ah, no, mirá La mano del chavo Es zarpadamente grande Es gigante, ¿no? ¿Dónde mierda lo metés? ¿Dónde lo metés? ¿Dónde lo metés? Bueno, en la parte de abajo ¿Qué es eso? Un cargador Jodeme ¿Eh? Amigo, está muy bueno Está buenísimo Pero pará Ay, es excelente O sea, funciona de dos maneras O le podés poner pilas O lo cargás No, amigo, está muy zarpado Zarpado está Hasta le hicieron las correditas Muy bueno Che, muy bueno Es genial No, el asiento es una cosa Es hermoso Ahí es el momento gato De la noche ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Anda a la palanca de cambio Me muero No Muy bueno Un laburo de la puta madre Un laburo increíble Mal No, mentira No, está muy Muy increíble Muy bueno La verdad Muy bueno Che, ¿por qué no mete a alguno ahí, eh? A ver, mete a alguien Sí, no, no lo va a meter Pará, vamos a aclarar algo Hot Toys tuvo un problema Sacó una versión un poco más chica Y no mostraban ninguna imagen Con alguno de los dos adentro Porque no entraba Estaba como apoyado Entonces tuvo mucha controversia eso No era un escala Porque si es escala Tendría que entrar Pero mirá que te digo Que es una de las pocas veces Que hace Hot Toys escala 1.6 Mirá la base La base Mirá No, es tremendo ¿Y eso qué es? Eso no me... Ah, para tenerlo como si estuviese en el aire Mentira La base No, no, no Muy bueno Muy bueno No, no, no Ahí va Ahí va Ponelo, ponelo, ponelo Ponelo Pará, flaco Ahí va, ahí viene A ver No Ahí entran, eh Entran los dos Mirá Si hubiesen entrado Lo hubiesen puesto ¿Vos decís? ¿Qué se llevaba? Si tenés un Hot Toys Si tenés un Hot Toys Si tenés un Hot Toys Y tenés al DeLorean Ponés la pose Que está Marty Subiéndose al DeLorean No lo ponés adentro del DeLorean Yo Lo pondría adentro Mentira Vos siempre hacés todo lo contrario A lo que haría un coleccionista No lo ponés